Hola, hola amigos. Aquí estamos de nuevo en este parque. Este es un parque que está bien cerca de la casa. Y hoy venimos por un corto tiempo porque en la tarde también tengo que trabajar hoy domingo. Y bueno, aquí estamos con Kayla. A ella le encanta venir a este parque y usar el swing, que es lo más que le gusta hacer en el playground. Aquí les voy a mostrar cómo ella disfruta y lo bien que le hace. El hecho de venir, aunque sea media hora, y disfrutar el swing por acá. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito. Hoy hay bastante aire, bastante aire. Van a sentir posiblemente el ruido del aire. Pero está muy rico afuera. Las temperaturas están como en 28 grados, así que está muy agradable. Y aquí estamos, una vez más, disfrutando en el playground con Kayla. Así que bueno, les vamos a mostrar las aventuras de hoy por acá. Así que aquí les voy a mostrar. Hola. 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 Es viento hoy. Sí. Pero todavía está bien, ¿eh? Sí, está bien. ¡No, no, no, no! ¡Hola, Kayla! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos! ¿Estás disfrutando el swing? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Va más rápido! ¡Muy bien! ¡Vamos a probar! ¡Wow, Kayla! ¡Sí! Maravilloso, todo por acá. Hay sol, está bastante, bastante agradable. Y bueno, vamos a estar por acá solamente un rato, como les decía, y tratar de disfrutar lo más posible esta libertad, esta maravilla de la naturaleza. ¡Oh, Kayla! ¡Oh, sí! Sí, ese árbol ya se está poniendo rojo o no sé si será que su naturaleza es así. Miren cuántas formas tiene ese otro árbol que está aquí, que no tiene muchas sojas, pero está bastante interesante por la cantidad de formas que tienen sus ramas. ¡Ah! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Dónde está el agua? En mi barco. ¿Cuál es el otro lado? ¡Beautiful! No, ¿eh? ¡Cheezus! ¡Cheez! Y bueno amigos, este video fue un poquito corto porque como les digo en la tarde tengo que trabajar, pero desde aquí les envío un inmenso saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!